Hola, mi nombre es Erika Elmirudis, soy candidata a doctora en el Instituto de Energías Renovables y estoy actualmente desarrollando mi tesis con un tema de investigación que está enmarcado dentro del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica a cargo del Dr. Edgar Rolando Santoyo y este proyecto básicamente consiste en el desarrollo e implementación de métodos no convencionales en geotímica de fluidos y de rocas para la exploración de sistemas geotérmicos. La energía geotérmica es básicamente el aprovechamiento del calor interno de la tierra y si se utiliza de manera sustentable es una energía renovable. Esta se utiliza para producción de electricidad en algunos casos o se puede utilizar para aprovechar directamente el calor que proviene del subsuelo y este calor se aprovecha explotando sistemas geotérmicos y un sistema geotérmico está compuesto de tres partes, que es la fuente de calor en sí, un reservorio o un yacimiento de agua que generalmente está a alta temperatura y un sistema de rocas que lo confina, que no es permeable entonces permite que se confine en un espacio. Dentro del sistema geotérmico que acabo de describir hay dos tipos, unos que están catalogados como convencionales, que son estos que en superficie uno puede ver una fumarola, un manantial, un lodo hirviente, etc. y otros que están catalogados como ocultos, que es donde no existen estas manifestaciones en superficie. Entonces mi trabajo de investigación es aplicar técnicas geoquímicas que permitan estudiar este tipo de sistemas. Y el área de estudio se encuentra en una zona en Puebla que se llama Coculco, que es una caldera geotérmica que se forma generalmente por estructuras circulares debido a que hubo un tiempo en el que hubo un vulcanismo. Entonces el magma que se encontraba por debajo de esta estructura que ahora es circular, al salir a la superficie hace un hueco, hace que esto colapse, entonces queda como una especie de cráter, aunque actualmente no se ve tan como tal el cráter. Y el estudio consiste en dos cosas. Uno es hacer muestreo y análisis de manera convencional que permitan describir las características de los líquidos y los gases que están emanando de esa región. Y la parte como más innovadora viene en el estudio de un gas en particular, que es el gas radón 222, además del muestreo de líquido y de rocas para ver la interacción que hay entre ellos. El gas radón es un gas radioactivo que proviene de una cadena de caimiento de uranio, el cual se encuentra en minerales, en algunos minerales en el subsuelo. Y este gas tiene la particularidad de que no reacciona con otros elementos en su acento de superficie, es inoloro y es incoloro. Entonces la forma de estudiarlo es monitorearlo con la colecta de muestras en dispositivos de este tipo que se llama tipo Lucas, las cuales con ayuda de un embudo que va directamente a la manifestación de gas y una trampa de agua, se toma un cierto volumen y en esta celda lo que va a pasar es que el radón va a empezar a decaer y va a empezar a emitir partículas alfa. Cuando estas partículas alfa tocan la base de la celda, ésta emite un fotón y mediante la ayuda de equipo especializado este fotón es cuantificado y nos permite saber qué tanto radón temía la muestra. México ha alcanzado un desarrollo tecnológico importante en cuanto a la explotación de sistemas geotérmicos que se producen como convencionales o hidrotermales y dado que existe una perspectiva de crecimiento actualmente en el país para aprovechar el recurso de las energías renovables, es muy importante el desarrollo y validación de nuevos métodos que permitan explorar sistemas nuevos como estos llamados ocultos y de ahí radica la importancia de la investigación que se hace en este instituto de energías renovables de la UNAM para poder seguir beneficiándose de esta fuente de energía.